Se negó a declarar el cantante de Hierba Brava Cristian Espinosa, detenido con casi un kilo de cocaína en sus genitales y estómago, no brindó testimonio ante la justicia. El cantante del grupo tropical Hierba Brava, Cristian Espinosa, se negó a declarar este lunes ante la justicia. ¿Qué dispuso el secreto de Submario en la causa en la que está detenido tras ser atrapado en el aeroparque metropolitano con casi un kilo de cocaína en cápsulas ocultas en sus ropas y también en su estómago? ¿Qué dispuso el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? Espinosa, 43, se negó a ser interrogado en la causa que llevan adelante el fiscal federal Jorge Di Leyo y el juez federal Luis Rodríguez, quienes dispusieron que continúe detenido, añadieron los voceros. El cantante fue apresado la semana pasada cuando se disponía a abordar un vuelo de aerolíneas argentinas hacia la ciudad fueguina de Río Grande en el aeroparque Jorge Neuberi. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? Fuentes de la investigación informaron a Telan que los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, TSA, al realizarle un cacheo descubrieron. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? Que el músico llevaba cerca de 300 gramos de cocaína repartidos en cápsulas ocultas en sus genitales y otras con medio kilo de la misma sustancia que había inquerido. Ante esta situación, el sospechoso fue llevado al hospital Fernández donde se le practicó un lavaje de estómago. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? Detuvieron al cantante de hierba brava por llevar cocaína en sus testículos y estómago. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? ¿Qué es el secreto de Submario en el aeroparque metropolitano? Luego que le detectaran 850 gramos de droga en su cuerpo. Los detalles, en la nota. El sábado por la madrugada, Cristian Rubén Espinoza, más conocido por ser el líder musical de la agrupación Hierba Brava. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Luego de intentar abordar un vuelo con 850 gramos de cocaína en su cuerpo, según informó la policía de seguridad aeroportuaria. Al cantante, que se dirigía a la Patagonia, le detectaron 300 gramos de dicha droga en sus genitales mientras que el resto se encontraba en el interior de su tubo digestivo. Espinoza fue detenido y llevado a la fiscalía en grado 1 de Ezeiza para declarar y luego ir directo al penal de la misma localidad, donde fue desintoxicado para que expulse la cocaína de su cuerpo. Espinoza se encuentra envuelto a una red de tráfico de drogas, según informó Infobae. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Cristian Espinoza, detenido con casi un kilo de cocaína en sus genitales y estómago, no brindó testimonio ante la justicia. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? El cantante del grupo tropical Hierba Brava, Cristian Espinoza, se negó a declarar este lunes ante la justicia. ¿Qué es el secreto de Submario en la causa en la que está detenido tras ser atrapado en el aeroparque metropolitano con casi un kilo de cocaína en cápsulas ocultas en sus ropas y también en su estómago? ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Espinoza, 43, se negó a ser interrogado en la causa que llevan adelante el fiscal federal Jorge Di Leyo y el juez federal Luis Rodríguez, quienes dispusieron que continúe detenido, añadieron los voceros. El cantante fue apresado la semana pasada cuando se disponía a abordar un vuelo de aerolíneas argentinas hacia la ciudad fueguina de Río Grande en el aeroparque Jorge Neuveri. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Fuentes de la investigación informaron a Telan que los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Cha, al realizarle un cacheo descubrieron. Que el músico llevaba cerca de 300 gramos de cocaína repartidos en cápsulas ocultas en sus genitales y otras con medio kilo de la misma sustancia que había ingerido. Ante esta situación, el sospechoso fue llevado al hospital Fernández donde se le practicó un lavaje de estómago. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Detuvieron al cantante de hierba brava por llevar cocaína en sus testículos y estómago. ¿Qué es el secreto de Submario en el aeropuerto de Ezeiza? Se trata de Cristian Rubén Espinosa a quien detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza luego que le detectaran 850 gramos de droga en su cuerpo. Los detalles, en la nota. El sábado por la madrugada, Cristian Rubén Espinosa, más conocido por ser el líder musical de la agrupación Hierba Brava. Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza luego de intentar abordar un vuelo con 850 gramos de cocaína en su cuerpo, según informó la policía de seguridad aeroportuaria. Al cantante, que se dirigía a la Patagonia, le detectaron 300 gramos de dicha droga en sus genitales mientras que el resto se encontraba en el interior de su tubo digestivo. Espinosa fue detenido y llevado a la Fiscalía en grado 1 de Ezeiza para declarar y luego ir directo al penal de la misma localidad, donde fue desintoxicado para que expulse la cocaína de su cuerpo. Además, se realizó un allanamiento en el domicilio del artista de 43 años ubicado en la localidad de Villa La Cava. De esta manera podrán saber si Espinosa se encuentra envuelto a una red de tráfico de drogas, según informó Infobae. ¡Gracias!